El desborde del río Rima que alcanzó también a la minería. Hace una semana esta era la situación en Chosica. El riel de la línea del tren del ferrocarril central andino, que transportaba principalmente minerales de los Andes al Callao, terminó pendiendo de un hilo ante la crecida del caudal. Esta situación ha perjudicado al 20% de la producción minera en el Perú. Al cortarse el ferrocarril lo que está cortando es la vía umbilical que une la producción con el puerto. Y eso nos afecta seriamente para entregar el producto. Si bien podemos seguir produciendo y un poco guardando la producción hasta que esto se resuelva, eso es limitado y para empezar no se puede guardar por siempre. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía indicó que la situación es preocupante, pues retrasa el almacenamiento y exportación del plomo, zinc y plata. Se está bajando algo de producción por vías alternativas. Es una gran diferencia. El ferrocarril es un medio muy efectivo de transporte de este tipo de cargas. De otra manera vamos a tener que empezar a bajarlas por camión. Ya sabemos que la carretera central y las otras carreteras están bastante congestionadas. Son cuatro kilómetros de vía que han quedado interrumpidas. Por el momento, las mineras están transportando el concentrado mineral en camiones herméticos, trabajando con los suministros que tienen. Sin embargo, pronto será insuficiente para cumplir con las exportaciones. En este momento el foco es atender los requerimientos de la población y nosotros como compañías mineras, petroleras y energéticas estamos focalizados sobre todo en eso. Las petroleras están muy focalizadas en garantizar el suministro de combustible. Nos solidarizamos con los afectados por esto. Nuestras propias operaciones y nuestros propios trabajadores y sus familias están siendo afectados. El impacto económico en la minería por el fenómeno El Niño Costero aún no se refleja, debido a que según las estimaciones, las lluvias continuarán en los próximos días.